No sabes cuánto te pido, cómo te dejar, que hoy te pido, y sin embargo Dios te dijo, que te deja que me vaya, que te una en el olvido. Ya ves mis ojos mal llorando, hará que llorar lo que le he perdido, pero en mi pecho desgarrado, en el rito desgrosado, aburriendo el corazón. Oh amor, no mal que me caiga un escampo y dolor, amor, no mal que gozola en este mundo, que importa que esté muriendo y nadie al verano, A cubrir esto de ojos, que me importa que la vida si mi vida está en tus ojos No lo siento en mi voz de la puerta De mis ojos no han de ver ni que te importa Que otra tenga tus encantos Sí, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé No puedo reprocharme nada Si encontré tu amor, la fe perdida, con el calor de tu mirada Y te fuerzas a mi vida, pobre, vida, tres cruzada Y aunque mis ojos no han llorado, voy a Dios rezando en el perdido Que si otros labios te han besado, que al pesar que te han venido, que no sufres como yo Ahora, que mi cariño está profundo Ahora, que no solamente en un mundo tengo lugar Que esté muriendo y más de verdad Al cubrir esto de ojos, que me importa que la vida y la vida está en tus ojos Ahora, que siento el sueño de la muerte Si, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé Si, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé